La Feria de Artesanía Bayar 2023 quedó inaugurada en la capital granmense en saludo a la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Organizada por el Fondo de Bienes Culturales, aúna artistas, artesanos y creadores, además de varios invitados de otras provincias, quienes comercializan productos artesanales como calzado, bisutería, cerámicas, muebles, textiles, mármol, cera y plata. Hasta el 20 de octubre ocurrirán también diversas actividades en su nueva sede, ubicada en la ludoteca en la Plaza de la Revolución, donde ya se exhiben obras de herrería y forja de metales de la Expo Resiliencias. Este evento representa una importante plataforma promocional para los artesanos granmenses que comercializan su obra con el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!